Osasunar a la Sociedad, dos. Valencia-Malaga, Valencia. El café español, empate. Granada-Valladolid, dos. Granada-Madrid-Betis, uno. Deportivo-Vivio, deporte, uno. Uno. Barcelona-Llevante, uno. Jerez-Las Palmas, X, no me la juego. El Cures-Cordoba, dos. Ponferradina-Sporting, Ponferradina, uno. Voy a dejar la huesca, X, voy a decir. Almería-Lunancia, Almería, uno. Nihirón-Arrugó, X. Alcorcon-Elche, dos. Porque Elche estaba, está arriba. Sevilla-Tedico-Madrid, Sevilla, uno.